Nos encontramos en la comisaría número 12 con el jefe de la unidad 12, con el comisario Miguel Ángel Relmo. Relmo, cuéntenos cuatro allanamientos en total en nuestra localidad. Cuéntenos si están todos vinculados a estos hechos en la localidad de Lago Pueblo y El Hoyo. ¿Cómo está usted? Buen día, buen día a la audiencia. Así es, justamente en el día de ayer se llevaron a cabo distintas elegencias de allanamiento en este sentido que guardan relación con hechos investigados en la vecina provincia de El Chubut por justamente hechos o acaecidos tanto en la localidad de Loyo como Lago Pueblo. Y bueno, en base a una investigación que llevó adelante la División de Investigaciones de Lago Pueblo y bueno, con colaboración del área de investigaciones de esta policía, se realizaron justamente cuatro allanamientos en distintos barrios de nuestra ciudad, los cuales arrojaron un resultado positivo dado que se procedió al secuestro de distintos elementos, entre ellos una motocicleta, una escopeta digamos que también habría sido sustraída, como así también otros elementos relacionados a estas causas justamente que están investigando justamente nuestra vecina policía de El Chubut. ¿Cómo resultaron estos allanamientos, comisario? Resultaron, como mencionaba, con este secuestro, digamos, de estos elementos. Comentar que, digamos, también en uno de los misilos se procedió justamente a la verificación digamos de estupefacientes que se encontraban en la vivienda, por lo cual en este sentido se dio intervención a la División Toxicomanía de nuestra policía, quien realizó justamente las actuaciones y se pudo establecer que, bueno, que una sustancia vegetal, cierto, compatible con cannabis sativa arrojó resultado positivo al test de orientación, por lo cual se procedió al secuestro de más de 600 gramos de esta sustancia, como así balanzas de precisión, y bueno, y unos frascos, digamos, con un huento digamos, con crema que estaban procesando en ese lugar, sin ningún tipo de autorización, digámoslo así por lo cual en este sentido se labran actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes. ¿Y hubieran personas demoradas o detenidas? No, en este sentido se solicitaba solamente el allanamiento y el secuestro de estos elementos obviamente que más adelante tal vez la policía del Chubut justamente tendrá más información en cuanto a la imputación o detención de personas relacionadas a estos hechos. Bien, ¿y las investigaciones en torno a ventas de estupefacientes o otros hechos más? No, como mencionamos, todo el allanamiento se origina a raíz de hechos y delitos contra la propiedad y bueno, como mencionábamos, también en uno de los domicilios se procedió al secuestro de estos elementos, por lo cual se realiza una causa judicial por infracción a la ley de estupefacientes. Bien, así que ustedes desde la comisaría número 12 estuvieron acompañando en estos allanamientos en domicilio de nuestra localía. Así es, así justamente los llevamos adelante a cabo, digamos, desde esta policía con también con participación de la División de Investigaciones de Lagopuelo. Bien, ¿alguna información de estas últimas horas, comisario, con respecto a este incendio que seguramente estuvieron allí trabajando y ayudando, un incendio de 3 viviendas en total? Esto es así, en horas de la mañana de hoy, alrededor de las 6.40 aproximadamente, nosotros recibimos un llamado al servicio de emergencia 911, dando cuenta justamente de este incendio en el barrio terminal, esto es en calle Almirante Brown al 2300 aproximadamente, bueno, justamente donde se produjo en una vivienda particular, en principio, bueno, que habría afectado a otras vecinas, otras viviendas linderas. Comentar que en este sentido no hubieron personas lesionadas, solamente es daño material, así que nuestro trabajo estuvo abocado a colaborar con el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, quienes justamente realizaron el trabajo que les compete justamente en este incidente. Comisario, ¿más información de estas últimas horas? Esto fue lo más relevante que tuvimos durante estas jornadas.